Duérmete niño mío Sobre los árboles detrás de cada tronco combate un ángel Si las estrellas bajan para mirarte detrás de cada estrella camina un ángel Tendrá el sueño en tus ojos sitio bastante Duerme recién nacido Padre mi carne Si la nieve descansa sobre tu carne Detrás de cada copo solloza un ángel Si viene el mar humilde para besarte detrás de cada ola dormirá un ángel Si las estrellas bajan para mirarte detrás de cada estrella camina un ángel Tendrá el sueño en tus ojos sitio bastante Duerme recién nacido Padre mi carne Duerme recién nacido Padre mi carne Lucero custodiado Luz caminante Duerme que calle el viento Dile que calle Duerme que calle el viento 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 Gracias por ver el video